Las calles continúan siendo escenario de balaceras. Unos raqueteros asesinaron a un policía, imagínense, para robarle su celular. Sin embargo, gracias a una nueva estrategia de la institución, cayeron dos de estos delincuentes. Corren, disparan al aire, saben que tienen que atrapar a los criminales que acaban de asesinar a uno de los suyos. Un tercer policía se suma a la captura. Así, terminó una espectacular persecución que comenzó 20 minutos antes. Dos en el pecho, en total cinco a seis disparos. Lo interceptan, primero le hablan, luego lo cogotean, le disparan varias veces. El suboficial de tercera, Kenio Gutiérrez de la Cruz, cae al piso. Ellos continúan rebuscando sus bolsillos. Huyen en un taxi negro. Lo mataron con su propia arma por defender su celular. ¡Mi hermano! ¡Señor! ¿Por qué? Cierren los ojos, cierrense los ojitos, cierren los ojitos. Eduard, también policía, intenta no quebrarse. Cuenta que Kenio estaba en su día de franco. Salió de su casa en San Martín de Porres para ir al mercado, cuando fue interceptado por estos sujetos. Prácticamente la han cogoteado para quitarle todas sus cosas. Es una víctima más de esas lacras, como se le llaman, lacras. De inmediato se inició el plan Cerco. En menos de 29 minutos hemos podido capturarlos a estos asesinos. Al revisar el vehículo, hemos encontrado dos armas de fuego. Los criminales son Simón Gabriel Camazca Mora, de 29 años, y Heiner Núñez Rojas, de 24. Este último tiene cuatro investigaciones pendientes. La policía ya trabaja en capturar a su cómplice.